Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en las tensores Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid Y a los niños les da por perseguir Y a los niños les da por perseguir Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid Y el sol es una estofa de botano La vida un metro a punto de partir Y a los niños les da por perseguir Hay una serenquilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitarme No me despiertes Déjame dormir Aquí he vivido, aquí quiero quedarme Pongamos que hablo de Madrid Y a los niños les da por perseguir Pongamos que hablo de Madrid